hola mi gente hermosa mi gente linda bienvenidos una vez más a su canal de filósofos 777 y vamos a hablar en estos momentos de la noticia fue sancionado otra vez nicolás maduro en esta ocasión por adquirir herramientas del régimen de teherán así es la administración de donald trump acaba de lanzar una nueva batería de sanciones tanto contra el régimen iraní que choca con el consejo de seguridad de la onu como con venezuela un nuevo salto de las sanciones contra el régimen de los ayatolás washington ha aprovechado para incluir en el castigo al que considera el gobierno ilegítimo del llamado nicolás maduro el bobo de cúcuta acusado a la cúpula del chavismo por adquirir herramientas que fueron compradas a la república islámica herramienta entre comillas según un comunicado hecho público este lunes por el departamento de estado no importa quién seas si violas el embargo a irán te vas a enfrentar a sanciones lo ha advertido en rueda de prensa el secretario de estado norteamericano mike pompeo eeuu ha establecido sanciones contra aquellas personas que quieran tener negociaciones con irán así lo ha hecho público el comunicado de trump para la administración del republicano este es un mensaje claro al régimen iraní y a todos aquellos en la comunidad internacional que se niegan a plantearle que cara a irán se niegan a la espalda a irán y quieren mantenerse confabulados o apoyándolos de una manera directa o indirecta en palabras del presidente de esta unión no va a permitir que el régimen iraní avance más en sus acciones para seguir amenazando y aterrorizando el resto del mundo mi administración va a utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para detener la estrategia de irán de dotar de armas nucleares de misiles balísticos o de cualquier tipo de herramientas convencionales le vamos a poner un alto dijo donald trump las nuevas sanciones dictadas se promulgan contra el ministerio iraní de la defensa contra 27 entidades e individuos relacionados al programa nuclear iraní y directamente contra nicolás maduro por considerar que violó el embargo de herramientas que pesa sobre la república islámica al haber participado o intentado participar en actividades que contribuyen materialmente al suministro venta o transferencia directa o indirecta hacia o desde irán o para el uso en irán o en beneficio de irán de dichas herramientas a r m a s o material relacionado incluyendo piezas que se pueden utilizar para repuestos de las mismas herramientas a pesar de que pompeo asegura que las sanciones se producen al amparo de las naciones unidas se cuestiona que la decisión tenga la base jurídica necesaria eso es lo que dice obviamente los grupos que adversan a donald trump pero si esto no fuera suficiente la medida cuenta con la oposición del resto del de la potencia del consejo de seguridad sin ir más lejos el pasado domingo francia alemania y el reino unido rebatieron la decisión unilateral de washington de establecer dichas sanciones internacionales contra irán recalcaron que a su juicio las sanciones siguen sin efecto porque washington abandonó en 2018 el pacto nuclear que se firmó con teherán en 2015 en viena aceptando el levantamiento parcial de las sanciones contra teherán a cambio del compromiso de no desarrollar más herramientas nucleares para 12 de los 15 países que actualmente conforman el consejo de seguridad washington carece de derecho de imponer estas medidas ya que él abandonó el acuerdo como les dije sin embargo pompeo ha seguido adelante y ha asegurado que si algún miembro de la onu fracasa a la hora de cumplir con sus obligaciones en las relaciones en las sanciones eeuu estará preparado para hacer uso de su autoridad pompeo anunció también hace días que en breve eeuu daría un paso al frente para aplicar medidas adicionales que reforzase la implementación de dichas sanciones además del embargo de esas herramientas que incluye el 18 de octubre las sanciones incluyen restricciones como la prohibición de que irán participe en actividades relacionadas con el enriquecimiento de uranio la prohibición de desarrollar cualquier tipo de misiles balísticos o sanciones relacionadas con transferencia de tecnología nuclear nuestra campaña de presión sobre el régimen iraní continúa hasta que teherán llegue a un acuerdo exhaustivo con nosotros sobre la no proliferación y deje de expandir tanto el caos como la violencia ha aseverado el jefe de la diplomacia de norteamérica aunque las sanciones norteamericanas contra el régimen iraní no son nuevas si es esta la primera vez que la casa blanca dicta sanciones contra la cúpula chavista por su aveniencia con teherán después del acercamiento de este año entre ambos regímenes eeuu ha estado por otra parte intentando sacar a maduro del poder cuyo segundo mandato iniciaba en el 2019 han sido considerados como producto de unas elecciones fraudulentas por su parte maduro ha buscado cada vez más la cooperación con irán en asuntos del sector petrolero y energético el departamento de estado dijo que las sanciones a maduro en la orden ejecutiva de trump basada en la resolución de la onu apuntan a transacciones de defensa entre irán y el supuesto líder venezolano durante casi dos años funcionarios corruptos de teherán han trabajado hombro a hombro con el régimen legítimo de venezuela para burlarse del embargo de herramientas de la onu así finalizó pompeo su elocución bien sanciones para nicolás maduro y esperamos que cada vez las sientan más fuertes y bueno que le den duro en el bolsillo que es donde le más le duele hasta aquí la información un abrazo rompecostillas se les quiera mucho comenta si aún no te ha suscrito el canal suscríbete si quieres ayudarnos comparte esta información en tus grupos sociales en tus redes sociales grupos de whatsapp facebook instagram por donde quieras un abrazo también un abrazo 2 4 8 10 13 12